Llegaron allí la Guardia Civil y dice, tienen ustedes que evacuar, pero de inmediato, rápidamente, y allá nos salimos con lo que teníamos puesto. Nos asignaron una cama en el cuartel de los militares de Santa Cruz de la Palma. Entonces, ¿cómo vamos a ir a Santa Cruz de la Palma? Nosotros vivimos aquí y tal. Y entonces se me ocurrió la idea, vamos a probar, ir a la lancha, una lancha vieja que está ahí, pero vamos, podemos llevarnos algunas cosas y nos instalamos aquí. Si la lava baja en línea recta, bueno, puede pillarnos o no puede pillarnos, pero si baja en línea recta y después hay un montículo y se divide, o se parte en tres, nadie puede decir lo que va a pasar. Nadie puede decirlo. Gracias. Gracias. Gracias.